Buenas muchachos, miren quién volvió y con Dota Underlord, no puedo creer, no puedo creer que vale, sacó su versión de este juego, estoy demasiado emocionado por esto Y por supuesto que ha ido de super sorpresa, me acaba de bañar, de repente leí un mensaje a mi Discord que salió el nuevo Auto Chess Y tuve que sentarme y probarlo de una y grabar mi reacción, así que aquí me tienen señores Vamos a ver, llevo un rato ya escuchando la música porque estaba seteando todo para grabar y me encanta la música, eso es lo primero que tengo que decir Ahora vamos a ver aquí, qué información tenemos aquí, tenemos los héroes, a ver cuáles héroes tenemos Me imagino que serán los mismos que teníamos en el Auto Chess hasta ahora, ok, Warlock, sí, Warlock, teníamos Warlock Ah sí, esto es una nueva unidad A ver que tenemos a Pooch, tenemos a Pooch, qué les parece Tenemos a Pooch, cuál es su habilidad Ok, menos 5 armadura, menos 10 armadura, menos 20 armadura Y es Warrior Oh boy Wow Luna, Juggernaut, Morphlin Crystal Maiden, todos estos los teníamos Abaddon, Arwarden Sniper lo teníamos Windranger Vale, pero bueno Mancer, por ahora nada más he visto Warlock Y a Pooch Como nuevos héroes, qué más Al parecer son todos, son ellos o nada más Ok, está bien Está bien, vamos a ver Alianzas Me imagino que estos son las auras que tendremos en el juego A ver, Asesinos Bloodbound Esto es nuevo Todas las demás Bloodbound Hacen 100% de ataque de daño Cuando mueren Ok Humano Recuerden que este video es nada más Para ver mis primeras impresiones Esto Yo O sea No tengo ni idea de qué está pasando Estoy igual que ustedes Así que Disculpen si no estoy explicando nada Y si de paso está todo en inglés Me hubiese gustado tenerlo todo en español No sé si está disponible en español ya Creo que no Scrappy Random Alice Grandom 15 Bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es Ya Primero ver los ítems Muy bien Aegis Tenemos a Aegis Ah, no pierdes de vida la próxima vez Y te Ah, claro Mantienes la winstreet Oh, interesante Interesante, ok Parece que tenemos muchos más ítems Tenemos bastantes ítems Señor Ok, creo que la mejor forma de ver esto bien es probarlo Con una Con una partida Tenemos multiplayer Solo bot Obviamente no voy a jugar solo porque esto es para Esto es para pussies Multiplayer También leí en el blog post de Dota que Eh, iba a haber ranked Desde el primer lugar Desde el primer día Vamos a ver Wow, ya empezó la partida Qué rápido Esto es mucho más rápido Que buscar partida en el otro Definitivamente Que tenemos Warrior y Brawny Warrior y Brawny Eh No sé No sé A ver, señores Vamos a ir con Axe Que es lo seguro Y cómo lo coloco Así Ok Perfecto Y cómo cierro esto Aquí Ok Aquí lo cierro Casi no logro poner a mi primer héroe Entonces tenemos nuestra primera ronda de creeps Me gusta cómo se ve Me gusta Me gusta, me gusta Me encanta Obviamente no tenemos avatares todavía Y vamos a ver Qué es un Brawny Todas las unidades Brawny Tiene máximo HP Ok Victoria Ok Eliges un premio Eliges uno No pude leer bien el último Pero parecía una bonificación Más que un ítem Tenía dos ítems Y esa bonificación Interesante Scrappy Los Scrappy Son los Goblins Del autochef original Y como todos sabemos Los Goblins son geniales Al principio de la partida Así que lo voy a comprar Vamos a ver si serán iguales de buenos Espero que sí Está un poco atravesado esto Debería haber una opción Aquí Ese refrescamiento De la tienda Aquí compras Niveles Y una opción De cuando compras Ya Deber ser con tap Espacio Ok Con espacio igual Ok Muy bien Con espacio Cerramos y abrimos la tienda Me gusta que le hayan puesto Estos bordes negros A los héroes Ok Me salió el mismo De la última Vitality Booster 250 De HP Voy a leer ítems Porque los demás No tengo que sentarme A leer qué son No A elegir ítems Mejor Y por cierto ¿Dónde están mis ítems Que acabo de elegir? ¿Se colocan automáticamente? Es una buena pregunta Tenemos otro brownie Así que vamos a agarrar este ¿Cuánto oro tengo? Ni siquiera sé dónde está mi oro Estoy súper mal ubicado también Ok Tengo entonces ¿Dónde está? Aquí está Los ítems Ok Si, 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 si Ya entendí Gear up Ok Esto es Haze ¿No? Debería dárselo Al Bounty Ah, ya se lo dio Es automático Y esto Alax Ok ¿Puedo quitarle los ítems? Creo que no Lo dudo mucho De ser como el autochef original No puedo creer que esté jugando hoy Dota Underlords De verdad Underlords Ahí puedo moverlos Las unidades Antes de que termine el ¿What? Antes de que termine la ronda En serio Oh, pero siempre Salen ítems Si tienes tres elecciones Este es mucho mejor Para la RNG ¿No? Muchísimo mejor Aquí tienes el límite De héroes Que puedes colocar Para los que no sepan Se me Se me había olvidado Decirles Pero Ya Disculpen 4 de 3 ¿Dónde compro nivel? Aquí, ¿no? No tengo suficiente Ok Ah, pues puedo seguirlo moviendo Aunque se haya Aunque se haya acabado El El turno No estoy seguro Si se había acabado el turno Pero sé que me dio tiempo De moverlo Entonces la armadura Se le íbamos a dar al Axel Aunque lamentablemente Lo acabo de quitar Y no sé si lo di Se lo di al Axel correcto Porque se lo di a verdad Al mismo que tenía Mi ítem de De vida Ah, es que cuando lo quitas Del tablero El ítem Se te devuelve Mira, así se quitan los ítems Ok Ahora, le vamos a probar a Pudge No puedo comprar Pudge ¿Dónde está mi oro? Es a este Ok Este es el oro que tengo ahorita Esto va muy rápido Entonces se siente como La primera vez que juegas Esto Bueno, es literalmente La primera vez que juego Underlords Por cierto La cámara está bien ubicada ahí Creo que sí Creo que ese es el mejor punto Para ubicarla Ok, si le doy a Tab Veo a los demás Instantáneo Me gusta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ajá Oh, Bloodseeker No había visto que teníamos a Bloodseeker Es humano Bloodseeker es humano Bloodseeker no es Señores, Valve Bloodseeker no es humano Asesino Asesino Warrior Este es el que tiene el ítem Y al parecer Al parecer nada más Puedes colocarle Darle un ítem Por héroe O me equivoco Perdí 6 de vida Refrescar Comprar vida Digo Comprar experiencia No debería subir De nivel Porque estoy perdiendo Y No tengo mi primer nivel 2 todavía Probablemente Perdí ya Algún nivel 2 Por ahí No me di cuenta Pero Estaba un poquito Sobrecargado Con 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 Conocer todo El sistema ¿No? Tengo Tendré dos Hunters Ay Es que ya tengo una Drow Se me ha olvidado Que había comprado una Drow Ahorita Eh ¿Cómo lo vendo? Aquí Drow 4 Por cierto Ok Los Scrappy Los Goblin Tienen el mismo Tienen la misma bonificación Que En el Original Inventores 15 HP Regeneración Con HP Regeneración O puedo acercar el tablero o algo Por ahora no Pensé que se vería mucho peor Si Soy sincero Por ser la primera Por ser un beta Que haya salido tan rápido De verdad Pensé que Se iba a haber mucho más Debía haber comprado A Slarder Todavía tengo tiempo Ok Ok Tenemos a nuestro nivel 2 Drow La subimos Ya se subió el nivel Automáticamente Eso es bueno Tiramos este Axe A ver ¿Qué hago? Sigo igual Sigo sin leveler ¿Cuánto dinero tengo? 8 En los Hunters Necesito 3 Igual que en el otro Sí 3 15% De Chance De Performar 3 ataques Tendría 2 Tendría 2 orcos Que los brownies Son los orcos Acabo de caer Encuentan eso Y tengo Rachas ¿No? Victoria Bueno si tenía Rachas Ya no la tengo Ah mira Good game Good game Me encanta Traiendo la toxicidad De Dota Auto Chess No, no sería lo mismo Si no, no sería Un juego de Dota Today is my lucky day Ouch That hurts Have mercy No tienen uno que diga GG You fucking noob Un goblin Pero tan tarde ¿Qué cosa es esta? Que tengo 3 Tengo mis 3 Scrappies Yo creo que ya Vale la pena Debelear ¿Será que Se puede hacer El truquito Del dinero Con la Enchantress En esta versión De Dota Auto Chess Aquí tienes Las auras Que están activas En este momento Tengo 3, 4 Tengo 4 Goblins 3 mech Ah y si le das click Te señala Cuáles son Por si te pierdes Ok Apenas este Segundo Bounty Hunter Me sale A ver Ya va a salir Un disruptor Ok A ver Es muy temprano Para el disruptor Aunque tenga Otros Otros Horocos Me parece Que valga la pena Necesito más Hunters Sabes Estas son Las bestias Dos Cuatro Seis Bestias Druida The lowest Star Allied Druid Is Upgraded A Level The two Lowest Star Allied Are Upgraded A Level Each Ok Se upgradea Un nivel Osea No nivel Dos No nivel Tres Se upgradea Un nivel Automáticamente Venio Por fin Ok Vamos a comprar Muy bien Tenemos Creeps Son exactamente Los mismos Creeps Que en la otra Versión Entonces Ya soy nivel 6 Y ahorita Podemos empezar A economizar Un poquito Construir Nuestra Economía Ya se desconectaron Dos Tres Vamos a ver Ok Item Oh Oh Ok Voy a recibir Un item Más En las rondas De Crips No leí mal Tenemos Tres Warriors Ahora Perdería Los tres Goblins Pero creo Que está Bien ¿Cuánto me falta Para levelear? Mucho todavía No le puedo quitar Este item Así ¿Por qué? Porque le retiré El item Otra vez Sin querer Es aquí Ok Le das click Al icono Del héroe Y se quita El item Muy bien Ahora si se lo vea A él No Ok Al parecer No Nada más Tiene este Chainmail Así Si Lo intercambia No Nada más Un item Por héroe Ok O Shaofing Timber Nivel 2 Ok Entonces Te damos A ti Timber Esto O sea Una opción Adicional De item Es que me va a dar Esta cosa Esta bonificación Que elegí ahorita Si Ya nada más Quedamos Cuatro Hay uno Que va Con cien De vida La suerte Más uno Interés Más cinco Bases Más uno Winstreak Más uno De victoria Ok Ay no tengo Otro enchantress Ah Orgwarden Es un elemental No Si es como Una especie De elemental Esto primordial Shaman Se imagina Que estamos Yendo Estamos yendo Ok Llevo una victoria Contra este oponente Este fuego Este fueguito Dice si estoy en racho No Uy Este tipo Tenía dos Que tres Tres Héroes Nada más De ser uno De los desconectados Si era Él Pero sería Clover Quiero Quiero Deshacerme De los Goblins Pero No quiero Quitarse El Goblin Tampoco Lina Ya tengo Dos Drogger Rangers Por cierto Este Shadowfile Lo tengo aquí No lo estoy usando También Este Razor Que es bueno Creo que Ya puedo Quitar Los Goblins Porque Estamos en una etapa Que no Son tan fuertes Tiene asesinos Me mataron A todos De peso Y me va a hacer Mucho daño Este es el que está En primer lugar Que tiene la super racha Tiene push Nueve de vida No voy Me quedé sin agua No estaba preparado Para grabar este video Bueno Lo que Esto Absolutamente Nada bueno Tocará Vender A mi Pequeña Druida Llegar 40 de oro Me imagino Que el oro Funcione Igual Que en el Otro ¿Verdad? Donde Tengo Esa Información De cuánto Oro Voy a Recibir Esto Que Es Héroes Alianzas Ítems Ok La lista De héroes Para bloquear La tienda Pero Donde Sale Mi oro De interés Porque Me gustaría saber Si todo el interés Y todas esas cosas Funcionan como en el otro Me imagino que si No creo que hayan cambiado Mucho De ese juego base Y era la ronda 15 Ronda 15 Si Era la ronda 15 Y se me olvidó Cambiar a mis R de posición Pero igual Igual Pudimos ganarle Ronda 15 Esto es un poquito Atravesado Y voy a comprar Arlina Pero esa habilidad Y cúlom es 50% Tier 2 Por fin Tengo mi axe Nivel 2 No lo puedo creer Ahora Knights Los Knights También existen Aquí Ajá Tier 2 Item ¿Qué quiere decir Que sea tier 2? Necesito ¿Qué? No sé Support Item El cooldown De las habilidades Por 50% Supongo que ¿Quién iría bien Con eso? Este tiene mucho Cooldown ¿Verdad? 10 segundos Ok Se lo puedo dar A Shaofi No me sale Cuánto cooldown Tienen Ahorita Ok Debería salir ¿No? Ah Por cierto Tengo que vender algo Ok 50 de oro Mago ¿Qué ronda estamos? 17 La ronda Que la gente Empieza a levelear Si Si es a nivel 7 De hecho Tengo como de nuevo Con el primer lugar Pero ya no se ve Tan fuerte Como antes Ups Si queres Es super fuerte Mira como pega Wow Un asesino Un asesino humano Asesino humano Yo no te había visto No te había visto a esta hora Creo que es como mucho, como quiero recibir tanto daño así, ¿no? He visto más hunters, ¿verdad? Creo que me ha costado tanto conseguir hunters. Y gané, por demoradíos, gané. La idea era seguir perdiendo. Ok, podemos ir magos. Pero a seguir con los hunters, ¿por qué no? Por cierto, tengo este slard al nivel 2 de hace como media hora ahí sentado. Y me están saliendo muchos asesinos. ¿Será que tengo que ir asesino? Es lo que me está pidiendo el juego. Por cierto, me falta darle esto a alguien. Pucha, me voy a usar el hook. Usa el gancho. Interesante. Por lo menos esta vez perdí 7 de vida, no 12. Si agradece. ¿Qué ronda es? 24. No tenemos otro hunter, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría, chat? ¿Quién lo diría, chat? Vamos a darse la sniper para que golpeen más rápido. Llené semana más rápido. ¿Ok? ¡Uf! Los destrozamos. Son como más débiles, ¿no? Porque esos creeps son bastante difíciles de ganarle. Bastante, bastante difíciles de ganarle. Ok, Scuddy. Así de una. No tienes... Ah, no tienes que unir a los ítems. Ya te salen. Ah, pero es muy poquito tiempo para decir. Hunter Focus. Ok, algo para hunters. No leí bien qué es, pero algo para hunters. La templa. No está mal. Uy, me salió esto también. Ah, ¿qué es esto que me acaba de salir? Build 10% extra, attack, daño. Ah, por cada hunter que está atacando al mismo target. Es un poquito random, pero bueno. Ok. Pero es bueno porque es muy importante en este juego matar rápido a una unidad. Concentrar el fuego en una sola unidad. Vamos a ver. ¡No! Ok, bueno. Eso no es lo que quería hacer. Necrafos. Necrafos aquí. No está mal. Uy, me están destrozando. Siguen siendo nivel 7, por cierto. Yo soy nivel 8. Ok, vamos a ver. Conseguimos tener un equipo con más sentido. 5 base de oro, 5 de interés. 5 base de oro, 5 de interés. Ok. Posicionarme un poquito mejor también. Necesario. Uy, punca. Ok, estamos mejor, estamos mejor. Uy, casi, casi gano de hecho. 5 de vida perdida. Uf, tengo muy poquita vida, hombre. Ok. Chaufin Se los coloco así en línea Y por cierto, por aquí No estoy viendo Ok, ok, olvídalo, olvídalo Pensé que tenía un problema con la grabación, pero no Igual perdí Si los coloco así en línea, hago que ataquen a la misma persona Entonces tengo este Este bono Más seguido Qué bueno que ya puedo empezar a manejar A ubicar a mis unidades Sin que comience La siguiente ronda Tengo demasiada Demasiado oro Pero se sienten débiles Los hunters Doom Algo bueno por fin Un doom Ese necro tengo que colocarlo ya No sé por qué no lo he colocado Gente Tengo mucho tiempo sin Mucho tiempo sin jugar Estoy súper oxidado De verdad Puedo venderse Timber Maestro Attack speed ¡Vamos! ¡Vamos a decir! No hombre Eso no es lo que quería hacer Efectivamente no es lo que quería hacer Pero me estoy acostumbrando Todavía esto Esta interfaz así que no sé Me voy a morir No ya gané Mentira yo nunca dudé Nunca dudé por cierto se me olvidó darle El Munchar a alguien Eh 63 de oro todavía Tengo demasiada oro Voy a morir rico A ver Defeat 10 de vida Ah el Munchar no se lo ha dado a nadie No me salen mis upgrades ¿Por qué no me salen mis upgrades? ¿Por qué no me salen mis upgrades? El Kuka Todo el mundo No quiero leveliar Porque ¿De qué sirve leveliar? Si tengo puro nivel 1 Ay me morí Bueno Qué mala suerte hombre Mira 1 estrella 1 estrella 1 estrella 1 estrella Dios Bueno Mi primera opinión O mi primera impresión Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que siento Parece Para hacer un Open Cerrado Un beta cerrado Perdón Close beta Me parece que el trabajo Está brutal Brutal Para una versión alfa No de este juego Prácticamente una versión alfa Se siente muy bien Se siente muy fluido La esencia del juego Es el mismo Parece que están arreglando El tema De los ítems Los random Que son los ítems Se siente mucho menos RNG El tema de los ítems Que eso es Mucho agradecer Porque Es el problema principal De verdad De autochef Así que Espero que disfruten Este juego Porque de verdad Me encanta Si no les dije Para poder descargárselo Tienen que Comprar el battle pass O esperar Creo que una semana O algo así Que es cuando van a abrir El beta Para todo el mundo Este es close beta Beta cerrado Nada más para los que Tienen el battle pass Del International 9 De Dota Creo que es International 9 ¿No? Tienen 9 Si verdad Entonces Recuerden darle like Comentar Que más les gusta Sobre esta nueva versión Les gusta más esta versión Que la de Autochef original O que la de mobile O Háganme saber ¿Ok? Y nos vemos En el próximo video Chais ¿No? Gracias por ver el video.